¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Más se perdió en Cuba, sábado por la noche. Ustedes se acuerdan, seguro que algunos sí, todos tan jóvenes no van a ser. ¿Se acuerdan en tiempos universitarios de aquella canción de Soldadito de Bolivia? Paco Ibañez les dice algo, ¿no? Nicolás Guillén, tal vez. Bueno, en aquellos tiempos nos tenían absolutamente narcotizados, no teníamos ni idea de a quién mataba o a quién no el Che Guevara, no teníamos ni idea de quién había mandado a Bolivia y quién había dejado solo a Che Guevara en Bolivia, un tal Fidel, no sé si les va sonando. No teníamos ni idea de que Ernesto Guevara mandaba a campos de concentración a los homosexuales cubanos, tampoco teníamos ni idea de casi nada, ¿no? Pero aquella cantinela del Soldadito de Bolivia se nos quedó en la cabeza, chocando casi con la cabeza vacía de una pared a la otra. Y aquel cuento todavía perdura. De ahí que el título que le hemos puesto hoy al programa tenga algo que ver con eso. Se llama el programa Dinerito Boliviano. No sé si era venezolano o era boliviano o era... pero llegaba a Podemos. Eso sí que parece cada día que pasa más claro. De este tema, como saben, es un tema tabú. No encontrar en televisión que hable el sábado por la noche de estas cosas. Naturalmente que no. Las vamos a contar para que hasta aquel que estaba de benditas vacaciones en Navidad y no se enteró de lo que pasó en nuestra embajada en La Paz, hasta que aquel que se olvidó de lo que le pasó a Monedero hace ya algunos años, con dinero que venía esta vez de Venezuela, hasta aquel que nos ha querido enterar de que hay una petición de la Fiscalía Boliviana, la Justicia Española, para que algunos políticos españoles vayan a declarar aquí o allí sobre esta aportación suplementaria ilegal de dinero a la financiación del proyecto Podemos, pues hoy aquí en el programa se van a enterar de todo eso y de muchas cosas más. Invitados los mejores, como siempre. Empiezo la presentación ahora mismo ya. Don Román Zendoya, deje usted de escribir, hombre, que ya ha escrito lo suyo. Don Román ya le conocen todos, analista político y persona que tiene verdadero entusiasmo por los temas que provienen de América Latina. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Paso medio año allí, como no voy a tener interés. Don Pedro Zapata, muy buenas noches, analista político y hombre que, en fin, tiene también algunas cosas que contarnos de lo que está sucediendo. Eso de, en fin, ya lo irán viendo. El cártel de las estrellas, que parece, tiene mucho que ver con aquel de los soles, con un diseño, oiga, calcado. Luego veremos por qué los diseños son tan calcados y se parecen tanto. Don José Pugliesi, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, don José es periodista, escribe en periodista digital y conoce bastante bien también todos estos entresijos. Ha publicado algunas cosas interesantes. A propósito de esto que nos ocupa hoy, el dinerito boliviano. Me llena de orgullo y satisfacción, que decía el anterior monarca, el siguiente invitado esta noche, don Germán Terch. Buenas noches. Buenas noches. Eurodiputado, periodista, hombre que se fue, agarró, como dicen allá, el avión y se fue a la paz inmediata el I. Y se lo han agradecido bastante. Pues sí, la verdad es que sí. Y alguna herramienta conclusiva, como a usted le gustan, se habrá traído de la paz que lo vamos a contar. Sí, hemos venido sabiendo bastante más de lo que sabíamos. Yo, por de pronto, tengo que agradecerle a Vox, su partido, que haya llevado este asunto, deben estar excavando para hacer un archivo más profundo, a la Fiscalía Anticorrupción en España. Donde ahora la que manda es Lola se va a los puertos delgado. O sea, bueno, pero hay que hacerlo. Las cosas hay que hacerlas bien. Luego, si la disfunción es hepática, renal o multifuncional, pues ya lo iremos viendo. Pero las cosas hay que hacerlas. Hay una demanda ante esa Fiscalía por presunta financiación ilegal, que es el delito concurrente, supuestamente, habrá que aclararlo. No, supuestamente, pero todo se está moviendo, y eso sí que ya es efectivamente, se está moviendo ya por diversos cauces y se está moviendo en diversas capitales. No es lo mismo que se esté hablando en los medios en Madrid a que se estén interesando ya en Washington y en una serie de sitios por las andanzas de una serie de gente muy significada. De las que van a tener hasta el más mínimo detalle, ya lo verán. Don Asís Timmermans, por escritor, por analista político, y hoy, esta noche, por autor de un libro. ¿Puede usted enseñarlo? Bueno, no hemos venido a hablar de su libro, pero si es necesario, lo haremos. El libro, entre interrogación, está la palabra clave, Podemos. Y alguna cosa, don Asís ha seguido, ha continuado interesado en conocer de lo que es la financiación de Podemos, que en el fondo es la cuestión que está sobre el tapete, a quién le conviene inestabilidad en España, a quién le conviene inestabilidad en todas partes, para entendernos. Luego entenderán algunas correlaciones, para eso nos va a acompañar don Diego Miranda, que sabe bastante de correlaciones entre gobiernos populistas y narcotráfico. Mira tú por dónde, y que es director operativo del grupo GES-GAME. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, pues, como decía aquel, habrá que empezar por el principio, porque si no, esto tiene mala pinta. Quizás sea pesado para el que lo recuerde, pero como la memoria al noble pueblo español te dice que tenemos una memoria de pez, pues habrá que recordarlo todo. El caso monedero, lo recuerdan ustedes, era dinero procedente de Venezuela, no procedente de Bolivia. Eran 425.000 euros de bellón, los que le llegaron a una sociedad limitada del tal Juan Carlos Monedero, la sociedad se llamaba caja de resistencia motiva 2, el 2 con número, producciones, sociedad limitada. Bueno, este había hecho, había hecho la recaptación del dinero, no se me ocurre otra palabra mejor, la recaptación del dinero, pero no lo había declarado correctamente. Alguien, lo publicó, un colega, lo publicó, oye, esto es tío, está cobrando de dinero de Venezuela. Coño, 10 días después, Monedero presentaba dos, 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 declaraciones suplementarias de Hacienda por 100.000 pagos. ¿Para qué? Para que nadie le pudiera imputar un delito fiscal, de manera que quedaba el delito político de financiarse ilegalmente. Y eso se corrige con la dimisión, perdón, como número tres del tal Monedero de la estructura de Podemos. Esto fue, insisto, muy importante en el año 13, cuando él recibe esa pasta. Y luego fue un tal Cristóbal Montoro, el que mandaba en Hacienda cuando eso se rectifica de una manera un tanto sospechosa. Porque en 11 días, digo yo que Hacienda, a poco que leyera los medios, tenía tiempo suficiente para hacerle una simple notificación y aviso para que fuera a explicarlo a Hacienda. Con lo cual, le hubiera caído una pena de siete años por hacer eso. Lo mismo, es como los Puyol, exactamente lo mismo. Hacienda no hace nada y los tíos regularizan. Con una complementaria o con dos, como en este caso. Y ese tema quedó en el olvido. Nadie se lo ha reprochado nunca más a Podemos. Es curioso. Se olvidó. Hasta ahora. Hasta ahora, con lo de Bolivia. Antecedentes del caso de Bolivia, que ustedes deben conocer. Y entonces ahí vamos a abrir la mesa. En primer lugar, tienen que conocer cómo fue, a ver si me lo podéis poner a tiro, los elogios que la tuerca de boca de Ramón Espinar y de alguno de sus aliados podemitas, dedicaban, dedicaban hace ya años, en el 2011, a un vicepresidente boliviano completamente desconocido, Álvaro García Linera. Dedicaban los elogios que van a ver. Una figura muy particular, Álvaro García Linera, es vicepresidente de Bolivia en este momento, pero fue guerrillero en el EGTK, estuvo en la cárcel, fue un defensor de la forma movimiento como mecanismo de impugnación de la hegemonía colonial en Bolivia y dio una conferencia en la Complutense espectacular, en la que, para hablar de Bolivia, un lugar en el que los movimientos sociales construyen su propia máquina política para llegar al gobierno y desde entonces viven en esa permanente contradicción entre ser gobierno y ser movimiento, nos dijo unas cosas muy interesantes en exclusiva para el programa, así que, adelante vídeo, por favor. Estamos con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, después de una conferencia brillante que nos ha conmovido y sugerido a la vez y queríamos compartir con él alguna reflexión sobre el 15 de mayo. ¿Ha seguido las informaciones, vicepresidente? Hasta ahora le he llamado vicepresidente, pero no quería despedirme sin decirle que para nosotros es un orgullo saber que al otro lado del mundo nosotros somos gobierno y nosotros somos ustedes. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Y quiero que sepan a los jóvenes que ven que hay mucha gente en el mundo viéndolos y esperando de que no se desgasten, que no se debiliten. Eso. Y no tienen derecho a defraudarnos. Tienen que empujar y empujar y empujar. Lo mismo para ustedes. Sigan dejándonos tener el orgullo de decir que nuestros gobiernos son los suyos. Muchas gracias. Yo no sabía que existiera la figura del succionador de empujadores. Está claro que sí. El succionador era Ramón Espinar. No le han conocido que estaba más gordo, más barbudo, más peludo, pero era Ramón Espinar. El de las inversiones inmobiliarias espectaculares. Todo esto se genera, donde hay roce, donde hay trato, y el trato es agradecido, agradecido, ya me entienden, pues se generan espontáneas muestras de admiración. Por las dos partes. Eso es amor. Tremendo. Uno va con la señora, con la madre de sus hijos, hoy ministra del Gobierno de España, por cierto, se va a ver a Evo Morales. Ahí lo ven. Es un encuentro extraordinario en el que ellos dos le regalan un balón, una camiseta del Real Madrid. No sé si lo sabe Florentino o no, habrá que decírselo, Román. Sí, sí. Porque esto quizás, en fin, hasta pueda que le ofenda, que se trafique con la camiseta del Real Madrid. Es que a Evo Morales todo lo que es blanco le gusta mucho. Sí, sí, sí. A Evo Morales le regalan los muñequillos y tal, y nada, una cosa magnífica, un encuentro. Amor, amor a primera vista. Bueno, también deben saber, estos son los antecedentes, concluyo ya con los antecedentes. Falta uno, que es muy importante. Son unas declaraciones que encienden la mecha de lo que está pasando y lo que va a pasar todavía en Bolivia. Es un informe que hace un coronel boliviano que se llama Germán Rómulo Cardona. Lo hace en el año 2015. Ahí lo tienen en pantalla. En ese informe lo que pone en conocimiento el coronel, que casi le cuesta la vida, a su general de zona es, oiga, mire, vamos a ver, yo he venido aquí a luchar contra el narcotráfico. Que haya pistas ilegales... No, ilegales no son. Las controlamos nosotros, el ejército de Bolivia. Las controla las fuerzas de seguridad de Bolivia. De hecho, las controla uno que es ministro de la presidencia de Bolivia. A ver, venga, ¿en qué estamos mi general? Firmado, ¿eh? Tiqui, 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 tiqui. Con un par. Bueno, pues a este hombre le costó mucho salir de Bolivia. Hoy está en España, felizmente. Y, bueno, pues por razones obvias sigue manteniendo lo suyo. ¿Qué mantenía el general ahí? Bueno, yo se lo puedo leer, pero prefiero que lo oigan. Prefiero que oigan de su propia boca las tres cosas que hemos casi meridamente concluido. Escuchamos a Cardona. Y este alumno específicamente es muy emotivo. Me dice que el MAS iba a tener un partido político que iba a llegar al gobierno. El MAS es el partido del presidente Evo Morales. El MAS, sí, el partido de Evo Morales, que iba a llegar a conquistar España, que antes éramos conquistados por los españoles. Ahora nuestro hermano presidente va a conquistar España, que está aportando a un partido que se llama Podemos, que va a ser el hermano Pablo, que ha venido al Chapar, nos los ha presentado el hermano presidente, y que está apoyando y financiando, inclusive, a través de una fundación, a ese partido en España. Bueno, aquí terminan los antecedentes. Ya saben, nos quedamos al punto de la operación en la embajada de La Habana, pero hasta aquí yo creo que conviene hacer una ronda previa, porque ya hay algunas cosas que empiezan a holisquear fatal. Julio, sí. Las declaraciones que acabamos de ver son las mismas palabras que dice Diosdado Cabello. Se ve ese enfoque de decir... El vicepresidente venezolano. Sí, es el número dos del chavismo, presidente de la Asamblea ilegal constituyente. Perseguido por la DEA, por el Clan de los Soles. Y acusado de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Y él decía eso, que tarde o temprano llegaría el chavismo a España. Este hombre dice que se ha apostado por un partido en España para impulsar esta misma tendencia. Y vemos además las mismas acusaciones que se habían hecho en Venezuela, que querían inundar Estados Unidos con droga para complicar el gobierno de Estados Unidos. Y ellos podían meter su caballo de Troya. Y ahora España intenta lo mismo, el uso de la droga, el uso de otros canales para romper con la política española y entrar el caballo de Troya, que lamentablemente ya está dentro de las instituciones. Bueno, coincidencias entre el caso venezolano y ahora el caso boliviano. A ver, yo el caso de Bolivia lo veo como una extensión del caso venezolano. Estamos viendo simplemente una nueva pata de la misma trama. Y esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. Recordemos que yo de hecho, el señor Juan Carlos Monedero, yo lo veo en el centro de toda esta polémica. ¿Por qué lo digo? Porque el señor Monedero, desde principios de los años 2000, con el chavismo estaba a la cabeza del Centro Internacional Miranda, que era como una especie de think tank, donde estaba la crema innata de la izquierda internacional en ese momento, que despachaban desde el Palacio de Miraflores. Su despacho estaba justo debajo del de Chávez. Vivían en casas en el Country Club, allí estuvo Carolina Vezcanza, el Rejón, la Biblioteca... Allí sigue el hombre de la vivienda, que sigue siendo clave en el régimen de Venezuela. Y lo que vemos con el caso de Monedero, aparte de la caja de resistencia, el mismo, un ex ministro de finanzas venezolano, Rafael Izea, declaró que a través de una empresa en la República Dominicana, que estaba a nombre de Juan Carlos Monedero, también se hicieron pagos que fueron al entorno de Podemos. Y eso es solamente, digo, una pieza de lo que vemos, que se está demostrando ser un entramado mucho más grande, que como ya lo apuntabas, está ligado al narcotráfico, el tema de lo que apuntaba el coronel del control de las pistas, eso ocurre en Venezuela también, en las pistas de aterrizaje controladas por los militares, se mueve toda la droga, lo mismo ocurre en Centroamérica, en Nicaragua, y lo que estamos viendo son tramas que, solo espero que aquella formación que se está levantando de aquel lado del charco, de verdad tenga repercusión aquí y se persiga a esos criminales. Pues eso, vamos a tener que encomendarnos a la DEA, me temo, porque lo que es la Fiscalía Anticorrupción de España. Román. Es que, vamos a ver, lo que está pasando es que ha habido una traslación del centro de operaciones de Caracas a La Paz, a Bolivia, por la situación tan dramática que se está viviendo en Venezuela, pero todo es el mismo fenómeno y todo es el mismo proceso que está pasando. Podemos, a mí hace bastantes años, en un almuerzo privado en un país de Centroamérica, el ministro de Vivienda de Venezuela me dijo, pero ¿sabe usted, Zendoya, cuando se activó de verdad el que Podemos y había que estabilizar España? Cuando su rey intentó humillar a nuestro comandante. ¿Os acordáis de por qué no te callas? Bueno, pues revisas las fechas y empiezas a darte cuenta de muchas cosas que son ciertas y que efectivamente, además, yo dije, hombre, no lo intentó, lo consiguió, porque el orangután se cayó. Y esto no es el dinerito boliviano. Podemos empezar directamente, es el dinero del narco. O sea, el señor Evo Morales es el cocalero jefe y aquí se está moviendo todo el narco. Lo que pasa es que Bolivia hasta ahora no tenía visibilidad porque Venezuela era el que llevaba la voz cantante. Pero el eje se ha trasladado porque el fracaso de Venezuela está haciendo que desde el Foro Sao Pablo, donde está Zapatero, donde está Leonel Fernández de República Dominicana, donde hay unos socialconfusos, no unos socialinteresados, que se están llevando la plata de esos países cobrando por defender dictaduras y van de demócratas por el mundo, son los que se están encargando de mantener en toda la región. La recuperación de Argentina es importante porque estaban haciendo ahora un eje de tres países, Argentina, Bolivia, Perú, con el que querían desde abajo, desde el sur, poder seguir financiando y desestabilizando a toda la zona de España, Europa y donde haga falta, a través de Gentuza, porque esta gente que está vinculada al narco son Gentuza, en España con un partido como Podemos y con otros movimientos sociales y ONGs que están en paralelo, todas ellas que buscan la igualdad, los derechos de la gente y tal, financiadas por el narco. Y ahí podemos coger desde nuestro expresidente del gobierno para abajo a un montón de gente que son recibidores de dinero narco. Y a partir de ahí, ojalá la DEA, que le ha dejado muchos años funcionar a Bolivia sin meter la nariz, empiece a trabajar porque a toda esta gente hay que desbrozarla. Diego Miranda, como analista, esto de populismo, narcotráfico, ideas supuestamente revolucionarias... Totalmente, a ver, revolucionario esto tiene poco, esto es un negocio. La delincuencia, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros y por qué es lo que está sucediendo. Vamos a intentar arrojar luz a quien nos esté escuchando en casa. La delincuencia transnacional, el crimen organizado, los movimientos comunistas y el marxismo cultural se han asociado, se han alineado. ¿Por qué? Porque están moviendo el 2,8 o el 2,9 del PIB mundial, del dinero que supondría el PIB mundial. Con esa cantidad de dinero que no somos capaces de visualizarla, se pueden comprar voluntades, se pueden comprar países a todos los niveles. Es correcto lo que han dicho los compañeros, que ha pasado el centro de operaciones de todos estos movimientos de Venezuela a La Paz, de Caracas a La Paz, por un puro asunto de logística. No más. Y también para las personas que nos están escuchando en casa, hay que matizar que todos estos de Podemos que han estado por allí no han ido a enseñar nada. Ellos han ido a aprender. Han sido alumnos aventajados y alumnos que han estado allí aprendiendo, aprendiendo, cobrando. Porque una de las cosas que hay que aclarar aquí esta noche es que cuando se habla de incidentes en Perú, cuando se habla de incidentes en Chile, cuando se habla de incidentes en Colombia, son unos activistas que van y cobran. Algunos de ellos, por ejemplo... Como los que hemos tenido aquí en Barcelona. Sí, sí. Y no nos tenemos... Sí, es el mismo modus operandi. Es una estrategia. Digamos que los que quedan activos de las FARC se dedican y cobran hoy haciendo eso, en toda América Latina, en Chile, donde quieran. Bueno, vamos a una pausa de publicidad a la vuelta. Vamos a empezar con lo que nos afecta a los españoles, de la Embajada en la Paz y de esa intervención desafortunadísima. No sé quién debió ser el ideólogo de eso. Debe estar castigado cara a la pared en alguna mazmorra oscura de alguna institución pública española. Vamos a publicidad. Un par de minutos. Bueno, ya estamos de vuelta. Un Ilvan tan solo porque hay algo del pasado reciente que sí que conviene tener claro para luego entenderlo todo con facilidad. A finales de octubre hubo elecciones en Bolivia y en solo tres semanas la cosa va de que las gana Evo Morales, la cosa va de que denuncia que le han dado un golpe de Estado cívico, la cosa va de que son los militares del país los que le dicen mire, márchese, márchese porque si no aún se va a llevar un porrazo. Y la cosa va de que renuncia a la presidencia y pide el exilio y se lo dan en Argentina. Me dejas un detalle. Va que no va ganando las elecciones, que de repente se suspende el recuento y que de repente se reanuda el recuento. Y el señor Morales ha ganado. Un recuento que compromete a una empresa española. Bueno, huy de los recuentos, de lo que se podría hablar. Desde luego lo que pasa es que el escándalo del pucherazo es tal que hay un levantamiento popular contra el pucherazo. Y el pueblo boliviano, después de 14 años, a pesar de todas las amenazas y de toda la brutalidad de los que le defienden a Evo Morales, que quieren aplastarlos, pues se levantan. Y se levantan y aguantan. Y entonces cuando Evo Morales le pide al ejército que aplaste a la gente, el ejército dice que no. Y entonces es cuando se acaba Morales. Y pide a la policía que cargue con fuego real. Y la policía dice, son nuestros hijos, nuestros hermanos. Y pide de todo, pero el ejército, patriota, dice que no, que eso es lo que no hizo el ejército venezolano, lo hizo el boliviano. Vamos a ver imágenes mientras tanto de la salida de su país de Evo Morales, con la chumba y todo el rollo, pero hacia Buenos Aires. Don Asís Timmermans. Sí. No, no, diga, diga. No, cuando hablamos de financiación de Podemos, por una parte está, digamos, todo lo que habéis estado comentando que ocurrió en el otro lado del charco. Pero aquí no debemos olvidar que había ya una estructura mucho antes de que existiera Podemos de colaboración con aquellos países. Entonces, cuando se desmiente o se investigan pagos concretos, como los 425.000 euros de monedero, en realidad es una pequeña trampa, porque eso es solo aquello que ha aflorado por torpeza, por sensación de impunidad. Las razones vienen de antes, no voy a relatarlas, pero no solo monedero es parte de aquella, bueno, monta aquel centro internacional Miranda, y es parte de aquella unidad de análisis político que se hace con contrato con el Ministerio del Poder Popular. Por cierto, los nombres de los ministerios en España empiezan a parecerse bastante a los nombres de los ministerios de allí. Y entonces, para hacer solo unos toques que ven cómo es la relación, el alumno aventajado, el niñito que es Pablo Ilesi, recién licenciado en Ciencias Políticas, ya está en el 2005 en Bolivia para las elecciones, financiado por supuesto por CEPS. Ya está en Venezuela en el 2006, impartiendo formación ideológica a funcionarios del gobierno venezolano. El módulo se llamaba Neoliberalismo, Globalización y Santas Pascuas. En el 2008 está en Paraguay. Todo esto, quiero decir, repito, solo estoy estudiando toques para ilustrarlo con el que hoy es el presidente del gobierno español. Y en el 2008-2009 va a ser una cosa curiosa, que es que, y repito, solo es simbólica, que Evo Morales visita la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, Iglesias y Errejón se pabonean de algo que han conseguido, que es que en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense no puedan entrar José José Piqué, no puedan entrar Rosa Díez, solo puedan hacer una foto siendo, entre comillas, expulsados por los estudiantes, y sin embargo, Evo Morales entra en el hogar de multitudes. ¿Qué beneficio tiene esta banda que juega a ser unos desarrapados? Digo que juega porque son todos unos, la mayor parte de ellos son unos señoritos, es decir, el Barbas que hemos visto ahí, Ramón Espinar es un señorito, hijo de un tipo muy favorecido por las tarjetas Blacks, él mismo favorecido por ellas, todos son señoritos que juegan a desarrapados. ¿Qué ventaja tiene para ellos? Es evidente, están jugando a la revolución, siendo financiados y siendo parte de una estructura que es mayor, no he hablado de Roberto Viziano, todos lo conocéis, es su papel en aquellos países, en la constitución de las constituciones, perdón por la redundancia de aquellos países, y en otro tipo de estructuras. Pero aquí no olvidemos que logran dos cosas, muchas cosas, que es que tienen unos embajadores a los que financian, hoy en día es vicepresidente del gobierno, y que tienen relaciones privilegiadas con la universidad convolutense, o sea, de hecho han conquistado una facultad, han conquistado literalmente una facultad, el decano lo ponen y lo quitan ellos, y con Izquierda Unida, partido entonces parlamentario, del cual es asesor, recordémoslo, Monedero, Juan Carlos Monedero, es asesor de Llamazares, y juega esa baza. Entonces, de alguna manera, ellos tienen esos embajadores y juegan la baza. En estos 425.000 euros, y aquí lo dejo, es solo una pequeña parte cuando de financiar acciones informativas, de hacer todo esto, saltan, es decir, salta la posibilidad de crear una nueva fuerza que se crea con retales, de los que luego hablaremos, pero que tienen mucho que ver con la financiación de la que estamos hablando. Román, pero vamos a ver, aun pasando eso, hay que decir una cosa que es fundamental, y es que para que hayan podido penetrar de esta manera en España, el cómplice necesario por negligencia, estupidez, u otros motivos, se llama Partido Popular, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, que cuando además había financiación de Irán, servicios de otros países con enorme preocupación, le traen, y le dicen, oiga, esta es la financiación ilegal que el partido de Podemos y el señor Iglesias está recibiendo, la señora Sáenz de Santa María dice, esto no es de interés para el gobierno de España, porque en aquellos momentos los listos del PP pensaban que creciendo Podemos debilitaban al PSOE, y mira lo que nos han metido. Si nos veamos con el daño que han hecho esa pareja de España, entonces sí que nos terminamos, nos quedamos. No es el propósito. Yo creo que hay que irnos, si nos estamos yendo a las embajadas, la primera visita oficial que tiene Zapatero después de las bombas que le llevan a él al poder es Hugo Chávez. Hugo Chávez va a la universidad, y Hugo Chávez habla del camino, del camino que hay que tomar, y Hugo Chávez ya tiene a su gente, ya tiene a su gente aquí, paralelamente a lo que Zapatero desde el año 2000, desde el año en que lo nombran, ha hecho sus avances en lo que es el germen, o digamos el embrión del proyecto que ahora culmina, que es este, el cambio de régimen que estamos viviendo en este momento, todo esto empieza con el pacto con ETA y con ERC, Perpiñán, las citas, etcétera, etcétera. Entonces vienen las bombas, entonces Zapatero llega al poder, entonces Hugo Chávez viene a, entonces Hugo Chávez viene a España y entonces empiezan los proyectos de realmente, de lo que es el lograr que los separatismos en España con la izquierda logren esa especie de mayoría estábile. romper la nación para que en esa ruptura logren un equilibrio que les permita liquidar a la mitad de la población española como fuerza política. Y en eso es exactamente lo que estamos. Y todo esto se financia, por supuesto, a través de unos grupos que se financiaban al principio fundamentalmente en los años bollantes en los años bollantes de Chávez con un petróleo a 150 euros el barril, bueno, había dinero para todos para comprar voluntades en toda África, para traer la cocaína a través de África y a través de todas partes y realmente para comprar empresas, compañías y para comprar en Latinoamérica. El foro de Sao Paulo se funda cuando se hunde la Unión Soviética. Se funda en Brasil, lo funda el Partido de los Trabajadores. Lula. Lula. Y en ese momento, es decir, en el 90-91 solo hay un gobierno que funda el foro de Sao Paulo que es Cuba. El único régimen, el único partido en el gobierno que está en el foro de Sao Paulo. Diez años después solo cuando en Venezuela en el año 2000 son ya 12 los que están y en el año 2006-2007 son muchos más. Es decir, han podido comprar voluntades y la penetración ya con el petróleo de PDVSA y con la cocaína, con el mar de cocaína de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela a través, coordinado por Cuba, coordinado por las pistas, los aviones de Bolivia y de Venezuela, los ejércitos que han ido comprando todo el generalato venezolano entregado ya al narcotráfico. Se crea esta inmensa red de financiación del foro de Sao Paulo que es esa internacional del crimen, como dices, del crimen y de la nueva internacional comunista que es esta que se financia fundamentalmente hoy en día del tráfico de cocaína mundial. Lo que Diego Miranda ha presentado... Con Isbola, con Teherán, ese es el lazo a Monedero, a Iglesias, a Podemos, se les llega el lazo de Irán a través de Venezuela porque en Venezuela se convierte en la puerta de entrada para Irán y para Isbola para blanquear también dinero, para blanquear dinero y para toda la penetración que tienen y en este momento están en el arco minero. En Venezuela está Isbola, igual que el ELN, igual que las FARC, igual que todas las bandas criminales, igual que Rusia, igual que mercenarios turcos y rusos están explotando allí el oro, están destrozando la Amazonia sin que hay proteste ningún verde. No, los verdes protestan por Bolsonaro, no protestan por aquello y todo esto son lazos de financiación inmensos para lo que son tentáculos por todo el mundo y en este momento lo que han conseguido es el inmenso éxito de que están por primera vez en un gobierno de Europa y ya tienen un pie puesto en Bruselas. Están ya dentro en el corazón de Europa a través del gobierno de España, a través del Consejo de Ministros en Moncloa. Bueno, recupero el hilo. Nos habíamos quedado en qué sale Evo Morales de su país. Se va a Argentina, donde ha habido un cambio político que así lo permite y a México donde está López Obrador que es el gran conivente y el hombre que ha refugiado en su embajada en La Paz a los que no han tenido la suerte de poder marcharse. Por ejemplo, a Juan Ramón Quintana. Juan Ramón Quintana fue militar, era el ministro de la presidencia, es el caso de Osdado Cabello pero en Bolivia, exactamente igual. Es un hombre que ha estado un año en Cuba y al volver de Cuba protagonizó un escándalo monumental porque Bolivia, ya ves tú, vendía camiones a Brasil y eso lo hacía Quintana. Y entonces, bueno, se libró porque de lo que hizo así el presidente Evo Morales de haber sido juzgado, condenado, etcétera, etcétera, y a él, como ministro de la presidencia, le tocó el cuento este de la droga hacia la frontera de Brasil, la droga por el Titicaca hacia Perú, la droga, la droga y la droga. Él es un hombre formado en la Escuela de las Américas. Es verdad. En la Escuela de las Américas en Panamá. Es decir, en principio viene de un origen de fuerzas antisubversivas convertidas a la subversión en Cuba y coordinador como toda Cuba de todo esto. Bueno, por cierto, que Evo Morales va por Argentina con unos escoltas que para sí los quisiera cualquier refugiado político. Solo Zapatero puede competir con esas escoltas. Efectivamente, solo José Luis Rodríguez Zapatero, el infame, puede competir en ese renglón. Bueno, yo quiero que vean que los bolivianos, bueno, se produce un cambio político. Hay una señora, Janine Áñez, que se postula como presidenta temporal con una promesa. Elecciones libres y cuando se puedan hacer. El 3 de mayo. El 3 de mayo. El 3 de mayo y hasta la fecha, efectivamente. Bueno, así es que echa a andar el gobierno provisional de la señora Áñez y una de las primeras cosas que descubren es que hay un artefacto empresarial que se llama Neurona Consulting y que ese es el evacuadero de buena parte de la pasta que le llega en España a Podemos en esta, digamos, remesa boliviana. ¿De acuerdo? Y detienen a dos funcionarios importantes del gobierno de Bolivia. Vamos a escuchar la detención, el momento de la detención porque va a ser interesante. Dan detalles, bueno, o si no, ver las imágenes de esos dos funcionarios que son detenidos y que a partir de ahí Zapata estalla el caso Neurona que era un desconocido fuera de Bolivia. Neurona Consulting tiene su base en México y se presenta a sí mismo como, de hecho se llama un colectivo que gana elecciones, no son un tal, sino son un colectivo que gana elecciones. Neurona Consulting a día de hoy ya borró toda su presencia online, obviamente después de este escandalazo. Lo que sí ha demostrado tanto el Banco Central Boliviano como las investigaciones que están levantando en Bolivia es que se realizaron alrededor de 20 pagos por un monto cercano al millón, casi a los dos millones de dólares a Neurona Consulting que esta empresa incluso ha tenido presencia en España en campañas electorales de Podemos y que es del entorno de, una vez más, el señor Juan Carlos Monedero. Entonces, lo que estamos viendo es lo que hablamos antes y decíamos al principio es un vértice más de lo que es toda esta trama de movimiento de dinero desde el narcotráfico hasta los movimientos políticos subversivos que ya tienen presencia en las instituciones españolas en el más alto nivel como es la presidencia de la vicepresidencia del gobierno. Pulishi. Sí, Neurona además demostró que por 200 videos o un poquito menos que hicieron que era una ridiculez eran unos clips que se pueden hacer muy rápidamente y que cualquier empresa está capacitada de audiovisual para hacer esto cobraban unas cifras exorbitadas y unas cifras que simplemente se veían que eran el pago de otras acciones que no están compensadas. Pero lo más importante que creo que es importante destacar es que toda esta información la tiene Quintana la tiene Arce y son estas personas que ahora están escondidas en la embajada de México y que son realmente las llaves para abrir esta puerta. Así es. Y recordar una cosa Neurona Consulting vinculada con Juan Carlos Monedero recordemos que Juan Carlos Monedero tú has dicho una cosa que era formalmente cierta que es que cuando se descubre digamos ese pago ilegal de financiación dices que dimite como 93. Yo entonces además creo recordar que en ese momento estaba con Germán Tercer cuando Telemadrid daba información y todo tiempos horribles esos tiempos lejanos los de la manipulación horrible de Sainciosa y Pata Libertad y preguntaron bueno ha caído Juan Carlos Monedero y yo dije algo que cualquiera que conociera Podemos lo sabía no, no, no en absoluto por dos motivos en primer lugar porque no le destituyen sino que le protegen en primer lugar y en segundo lugar porque en Podemos por cierto como en los regímenes totalitarios o los partidos comunistas el poder no lo determina el cargo orgánico sino la relación personal con el jefe no, no no estoy hablando de Irene Montero estoy hablando de Juan Carlos Monedero que por supuesto se fue a una segunda línea mandando tanto o más ¿por qué mandando tanto o más? por dos motivos primero por su relación personal y ascendencia sobre Pablo Iglesias y segundo porque era el señor del dinero era el del Monedero era la relación personal con Chávez era la relación personal con Maduro pero es fundamentalmente su relación personal con el con el G2 con la DGI y de Cubana y con el Foro y volvemos a lo mismo y además si lo han visto muchos medios de comunicación han hecho la foto o han hecho la imagen que en las tomas de posesión de los ministros de Podemos donde no entraban periodistas no nos dejaban entrar a los periodistas pero a Monedero siempre estaba Monedero Monedero estaba en todo con su micrófono todo Monedero manda mucho manda mucho porque está porque están los cubanos porque son los servicios secretos cubanos los que ya orquestan toda la película para la desestabilización fíjate para la desestabilización que estamos viviendo en el Perú que estamos en un golpe de estado a cámara lenta porque estructuralmente cuando Evo Morales se va de la paz intenta parar en el Perú donde su amigo Martín Vizcarra expresidente y gobernador de Moquegua le dan una instrucción de que no y todo el mundo dice es que han roto no, no, no que no hay que manchar el Perú para que parezca que no es lo que es entonces lo mandan a México y de México luego lo rebotan a Argentina pero no tenía que parar en el Perú para ir a Cuba y a Argentina durante los últimos dos años ahí está la llegada a la Argentina durante los dos últimos años en la embajada de Bolivia en Lima hemos tenido 20 asesores cubanos trasladados desde Caracas que son los que se han ido cargando primero el Poder Judicial luego la Fiscalía luego han conseguido cerrar el Congreso con una declaración y son lo que está pasando los cubanos manejando todo el cono porque cuando recordabas tú Germán el tema del Foro Sao Paulo en América Latina se ha vivido durante los últimos años una lucha feroz entre lo que era la Corporación Alba y la Corporación TLC es decir era o el modelo chavista o el modelo de libre comercio vinculado con los americanos el problema es que Estados Unidos con todo el follón de Ebrecht y sus problemas han abandonado América Latina con la caída de Chávez pensando que la falta del liderazgo de Chávez ya había dejado tranquila América Latina y es cuando Cuba que además necesita financiación permanente ha aprovechado para apretar la manija y se ha alargado todo Odebrecht es la compañía constructora brasileña que está detrás de la caída de Lula que está detrás de la caída de Erick Dune y de yo qué sé cuánto bueno déjame aclarar una cosa por pasar de capítulo porque ahora vamos a entrar en la embajada en la embajada de España y en la embajada de México en La Paz pero antes hablabas del momento en el que no me acuerdo quién lo decía el momento en el que el rey le dice porque no te callas coño a Hugo Chávez Frías y es que esos papeles que tenía en la mano y que hacía así con ellos en Santiago de Chile en la conferencia iberoamericana aquellos papeles se habían comprado en España a un antiguo agente del CNI que hurtó documentación papel con timbre del CNI y allí puso con timbre del CNI como si fuera un agente del CNI el que lo hubiera remitido a Madrid lo que quiso son los servicios del edificio helicoidal los servicios de seguridad bolivarianos puso eso y cobró cobró le dieron un ladrillo que en la confusa terminología de Chávez significa 250.000 dólares viene a ser de la altura o del tamaño de un pequeño ladrillo bueno pues esta es la gloria de algunos que no han estado a la altura vamos a ver otros que tampoco han estado a la altura porque resulta que está don Pablo Iglesias tocando eso de ser vicepresidente de España cuando el 27 de diciembre media España de funcionarios está de vacaciones la mitad de los geos está de vacaciones la mitad del cuerpo nacional de policía está de vacaciones vale a las 8 de la mañana se produce eso que ven en las imágenes media docena de geos asignados a la seguridad de la embajada son interceptados con la cara cubierta y portando armas en las cancelas de la residencia del embajador de México no en la residencia perdón no en la embajada sino en la residencia en un barrio señorial en la urbanización de la embajadora en la urbanización de la embajadora que seguro que ha tenido la curiosidad de conocerlo en persona y entonces la explicación es absolutamente ridícula dice que acompañan a una funcionaria a la agregada comercial de la embajada española a una visita de rutina a la embajadora pero que no se efectúa en la embajada sino en la residencia de la embajadora y además van embozados con gafas de sol para que su identidad y armar largas a la mañana y con los coches y no le dar man así fue la explicación que se dio se trataba de acompañar a Cristina Borreguero que era la que entonces hacía funciones de embajadora porque no estaba asignado es esa persona que ven aquí es importante que empecemos a ver las caras si no no llegaremos a que nadie esclarezca nada llevamos con todo este rollo desde el día 28 de diciembre y aún no sabemos qué demonios hacían allí los geos vestidos de esta forma tan estrafalaria les aseguro que un geo en un barrio de La Paz se ve a tres leguas se reconoce además iban seis no te digo un equipo de pelotaris un equipo de la NBA parecen en el centro de La Paz sin embargo la explicación fue completamente ridícula han visto ya las imágenes han visto ya esto que se calibró enseguida de incidente lo que no van a ver son las explicaciones del gobierno de España porque no ha dicho nada el gobierno de España se dijo que se investiga que se enviaría dijo la ministra en funciones dijo bueno ya enviaremos a alguien que estudie la situación la célebre visita cortesía que es un insulto más la explicación es un insulto más aparte de la operación de la chapuza de operación hecha en hecha en aquel la zona de La Paz en la zona baja de La Paz en una pequeña pequeña zona residencial que hay en unos en unos barrancos bueno La Paz son barrancos en general pero en unos barrancos en el sur donde está esta embajada y que ahora está rodeada por policía por ejército y sobre todo policía y por población que es la que en gran parte la que disolvió la operación la que abortó la operación cuando vio que llegaban unos porque ellos saben quienes están ahí dentro y saben la responsabilidad de los que están ahí dentro de los 14 años de los crímenes muchas de las personas que están allí mismo al lado de la embajada son gente que tiene parientes que tiene nosotros tenemos declaraciones desgarradoras de familiares de víctimas de los de la represión de la represión de morales de asesinatos desmembramientos torturas todo tipo y esa gente está ahí mucha gente allí que están guardando y vigilando eso para que no aparezcan eso como dicen los españoles que vengan a sacar esto ¿por qué? bueno pues hay muchos indicios de que se ha intentado hacer una operación para salvar al Rayan de turno el Rayan de turno son los amigos de los amigos de nuestros gobernantes actuales que esto lo haya hecho con más o menos fe en Moncloa que lo haya encargado Moncloa pensando que iba a tener éxito no se sabe pero en todo caso que lo hacía justo cuando estaban negociando el gobierno eso es cierto y después también sabemos y eso está eso no se ha desmentido desde luego que la embajada española ha escoltado a moralistas hasta la frontera argentina también es decir hemos tenido protección a criminales del gobierno de Morales por parte oficial española en Bolivia eso es una cosa que está probada y que todo tiene unas razones en las cuales estamos hablando y que están realmente aquí en lo que estamos hablando Miranda a ti te voy a hacer una pregunta más específica porque como no hay explicación oficial pues todo es subjetivo hay quien opina que a lo mejor esta misión diplomática obedecía a sugerir un intento de mediación favorable para Quiroga con la DEA de Quintana hay quien piensa eso y hay quien piensa que no que esto tiene que ver con amenazas de algunos de los que están en la embajada que dice que va a soltar algo que compromete a Podemos efectivamente a ver como muy bien dice Germán aquí es que claro hay que contextualizar hay que pensar en cómo han sido allí las cosas en Venezuela y en cómo han sido allí las cosas en Bolivia estamos hablando de narcoestado entonces en el que los medios oficiales esos aeropuertos esas carreteras esos diplomáticos hay una ingente documentación porque ha sido los gobiernos los que han estado haciendo trabajando con lo que es el narcotráfico y con la cocaína y eso se ha normalizado eso se ha normalizado por eso tiene una lógica allí Germán que el gobierno de España haya apoyado a exdirigentes del gobierno tiene una lógica allí aunque sean para la ocultación de las conexiones con el narcotráfico es decir otra vez en protección de los carteles y de los vínculos de los carteles con el actual gobierno de España porque sabemos porque sabemos además las conexiones son infinitas cuando el coronel Rómulo hace este comunicado en muy pocos meses la Unión Europea crea una misión de la FIAP contra el narcotráfico y contra el crimen organizado que se instala en Bolivia Cardona Cardona perdón dirigida además por un coronel de la Guardia Civil Española y es imposible que avancen es imposible que cualquier comunicación que todo lo que ya van viendo ahí toda la información que se va facilitando a la Unión Europea tenga recorrido es imposible Puglisi nosotros cuando hemos hablado con el gobierno de La Paz nos ha dicho información que ha querido no soltar diplomáticamente porque todavía están negociando pero nos decían algo muy curioso ellos nos decían que a pesar de que la operación se germina y se inicia en la embajada que está la embajada española en Bolivia ellos también atribuyen a un ex ministro de Evo que se encuentra en Madrid que es Manuel Canela que se ha venido reuniendo con Podemos y con el PSOE para organizar parte de esta operación que él ha sido un poco el que le ha indicado cómo hacerla por dónde entrar y que el objetivo realmente era llevarles hasta la frontera con Argentina Manuel Canela está aquí Manuel Canela es íntimo de todos ellos Manuel Canela es el que siempre se ha acompañado durante todos estos todos estos años ha sido un enlace clave en todo el funcionamiento hay muchísimas fotos de Coni y Correjón tomándose fotos en La Paz como si fuera de turismo de gran amistad y este ex ministro de comunicación ha sido una pieza clave para ser como el emisario de Evo Morales ahora en el actual gobierno de Pedro Sánchez bueno este nunca se va a intermediar con la DEA además la DEA no trabaja así la DEA haces lo que la DEA te dice que tienes que hacer y punto bueno ese es un apunte interesante por lo menos nos deja las cosas claras yo me confundí antes con el apellido porque todo esto lo supimos gracias a una conferencia de prensa brutal de Tutokiroga que fue la que nos abrió los ojos en plenas navidades de que estábamos haciendo cosas muy raras en La Paz muy raras rarísimas diría y vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta continuamos y les explicamos qué opinan los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de esa actuación del Ojeo así que mientras el ministro de presidencia cocalero de Bolivia se mostraba la carita en la en la embajada a ver si llegaban ya los españoles con sus fuerzas de asalto tal vez para tomar el tapabocas y las gafas y largarse rodeado en condiciones de seguridad de la embajada quién sabe las amas de casa que le gritaban al coche de los policías Quintana pendejo queremos tu pellejo está bien un grito de guerra está bien hubo un intento de decir que habían sido salvajemente agredidos eso duró seis minutos seis ha durado mucho más tiempo la explicación oficial tanto tiempo ha durado que estaremos en febrero y todavía no habrá llegado bueno en cualquier caso supimos de esto y eso hay que agradecérselo porque un ex presidente boliviano en casa de su tía abuela o donde fuera Jorge Tutto Quiroga lo explicaba con un gran lujo de detalles y entendimos la indignación de los bolivianos hacia lo que había sido una injerencia de España descomunal en su política vamos a escuchar a Tutto Quiroga los señores de Podemos estos agitadores académicos universitarios que también conocemos aquí que están allá en el co-gobierno con don Pedro Sánchez y que deben estar muertos de miedo de que salga toda la información de la que disponen Juan Ramón Quintana y el señor Héctor Arce que han sido dos piezas fundamentales del entramado chavista corrupto criminal narcotraficante y delincuencial que ha buscado destrozar nuestro país Vezcanza era la pagada Carolina Vezcanza para manejar Nicaragua Monedero el tarifado que vivía en Venezuela Íñigo Errejón el que vivía en Sucre lo reconocíamos en la calle en la asamblea constituyente cuando mataron jóvenes en la calancha para intentar imponer ese texto aquí está su tesis doctoral sobre Bolivia la lucha del MAS en Bolivia a este señor le gustó tanto la coalición que yo tenía recuerda se llamaba Poder Democrático Social Podemos le gustó tanto que plagió el nombre se lo llevó allá y lo pintó de morado en la constitución plurinacional indigenista fue redactada con acento español Íñigo Errejón los españoles vinieron a hacer absolutamente todo pagado por Charles hicieron ese colonialismo y para liberarse de rendir cuentas de cómo robaron recursos a Venezuela y Bolivia ahora quieren llevarse a los que tienen la información brutal para ser esculpido en piedra porque lo que lo que hila es absolutamente demoledor hay que contextualizar en el momento que se produce eso porque en el Ministerio de Exteriores de España había un vacío porque Josep Borrell no estaba y se focaliza todo en Podemos Podemos que son los presentes allí pero es fundamental Zapatero el papel de Zapatero en todo este grupo y la posición que está manteniendo es importantísimo y en eso influye en el que se haya podido hacer esta historia que es una operación como dicen de suplantación es decir lo que todo el mundo sospecha iban los coches con los encapuchados había dos maleteros y cuatro personas que iban tapadas unos se quedan dentro de la residencia a pasar el fin de semana que son los geos y se sacan con los coches con todos los que se quieren sacar maletero o encapuchados y se iban de allí el papel de un tal Juan Pablo de la Iglesia secretario de Estado que es un personaje curioso dentro de la diplomacia española porque este este secretario de Estado para Iberoamérica este es un diplomático ya de 71 años jubilado que Zapatero lo recuperó y es un gran zapaterista y aquí lo que está haciendo es un favor en el peor sentido un zapaterista de Zapatero pero con todo lo que eso conlleva porque Zapatero con Moratinos con el señor Pepe Bono son los que siguen haciendo negocios de distinta índole en distintos continentes y todos no muy transparentes entonces estos son los que aprovechan el vacío de poder porque la ministra en funciones de exteriores Margarita Robles ni está ni se le espera porque la diplomacia como todos sabemos es un mundo paralelo son los que deciden actuar hacer una operación de suplantación y este es el mando en plaza para Iberoamérica si no está el ministro él es el mando en plaza y hay que echar una mano a Zapatero y a sus amigos y por eso se monta esta operación y en Bolivia lo tienen clarísimo y dentro de la diplomacia española son muchos los embajadores y gente de la diplomacia que te dice vamos Juan Pablo de la Iglesia en vena ¿por qué? porque se le recuperó porque está apoyando al Foro Sao Paulo y porque está en todas las movidas que se mueven alrededor facilitándole a sus jefes moratinos y al señor Zapatero y compañía y eso ha permitido o sea Pedro Sánchez aquí no ha jugado creo que ninguna baza sino que la debilidad y la fortaleza de otros instrumentos lo que pasa que hemos hecho una operación de rescatar a narcos y además el modelo Mortadelo y Filemón y Mortadelo y Filemón las hacen mucho mejor que los que hemos mandado Germán ¿por qué me acuerdo yo? porque Zapatero es el padre de Podemos claro, claro, claro no, no porque el padre es el protector de Podemos cuanto más entramos en esto me voy acordando más y más de Raúl Morodo Raúl Morodo Raúl Morodo es un personaje clave que ahí está que quiere decir es el embajador de Zapatero que mandan a Caracas y en Caracas es un virrey porque es que realmente funciona funciona como un ministro más de Chávez y tiene allí recibe a todos los que tienen que hacer negocio tienen que pasar por Morodo y Morodo tiene a sus amigos socialistas y todos los vínculos digamos de los gobiernos de los gobiernos de Zapatero y después de los gobiernos de Zapatero pero fundamentalmente se crean entonces es como Morodo Morodo es una pieza fundamental que se monta como digo tiene una influencia inmensa también la tiene Monedero por su lado pero el caso de Morodo es como es institucional es el embajador de España allí es el que mueve todos los hilos de los negocios y es el que el que alberga digamos a todo ese grupo de amigos socialistas que hacen negocios en que hacen negocios en toda la región y que utiliza al hijo de tapadera y que tiene al hijo no sé si es una tapadera o si el hijo también motu propio no no es por una parte pero el hijo está también como no es funcionario público le permite el hijo si ha estado encarcelado y el padre no por motivos de edad no sé si el hijo ya ha salido o donde está pero vamos Morodo iba y todo el caso de lo que es el blanqueamiento el lavado del dinero de PDVSA el saqueo de PDVSA las dimensiones del saqueo de PDVSA exceden con mucho nuestra capacidad de imaginación de comprensión estamos hablando de un país que estaba con una industria petrolera que tenía debajo la mayor bolsa de petróleo del mundo mayor que la saudí mayor que todas las demás y que era una máquina de hacer dinero de una forma y de unas velocidades colosales colosales bueno pues esa empresa la han logrado hundir que eso es como bueno es como dejar Cuba sin azúcar más o menos bueno pues han dejado Venezuela así y el saqueo ha sido bestial lo vemos en Madrid están todos los ladrones que saquearon PDVSA y que saquearon todas estas cosas tienen los apartamentos de lujo los pisos las mansiones edificios enteros en los barrios de Salamanca locales de diverso tipo está lleno Madrid de esas inversiones y no solo Madrid por supuesto toda España fincas etcétera etcétera pero entonces hubo un personaje que se llama Márquez que fue un hombre que iba a que era una especie de garganta profunda de la cual se prometía mucho esclarecimiento de los conexiones del PSOE de los socialistas de Zapatero y Morodo en todo ese inmenso negocio en un negocio donde también se ha citado con frecuencia abono con las fragatas aquellas fragatas aquellas inmensas cantidades de dinero también de las fragatas y como digo el dinero siempre fluyendo de PDVSA bueno pues ese señor vino a España vino a España a declarar fue a la audiencia al juez Pedral si no me equivoco a hablarle con disposición de hablar bueno pues dos iba a hablar el lunes el domingo apareció ahorcado en Alcobendas o en San Sebastián en San Sebastián de los Reyes que esto fue pocas semanas antes o después de que huyera de España protegido como había estado antes de una orden de extradición el pueblo Carvajal Hugo Carvajal general de los servicios de información de Chávez el gran narcotraficante como Diosdado Cabello que lo sabe todo sobre casi todos y desde luego todos sobre los que se sientan en el Consejo de Ministros hoy en día y que lo estaba pidiendo la extradición fue detenido aquí estuvo estuvo encarcelado aquí pidió Estados Unidos inmediatamente la extradición los soltaron en España y desapareció el pollo voló y no sabemos dónde está el pollo desde luego en Estados Unidos está claro en Washington nos tienen ya por una guarida chavista y nos tienen por un país aliado a los carteles y al narco comunista y donde empieza a haber crímenes de sicariato como el suicidio en la nave industrial de San Sebastián de los Reyes que eso es sicariato puro tiene pinta Diego ¿cómo ves tú esa operación de suplantación como la llama Román Zendoya? bueno yo lo veo un disparate no calibraron bien lo que ahí se iban a encontrar y lo que está claro es que todo lo que estamos aquí hablando no es casual o sea aquí todo obedece a un porqué la delincuencia o sea la producción de cocaína ha alcanzado una dimensión hoy en día que es brutal nos hemos ido a los años 2008 2009 2010 de la producción de cocaína que había en Colombia y en toda la región y eso es un negocio que necesita moverse eso es un negocio que porque claro todo lo que estamos hablando obedecerá un porqué si no no tendría sentido ¿no? y el negocio lo que se está intentando mover a una ya enorme escala es al sur de Europa y eje mediterráneo ¿sí? porque el mercado y el flujo hacia Estados Unidos se ha complicado sobre todo con Tran y una Colombia fuerte pero en Colombia está volviendo la coca ¿eh? en Colombia está volviendo la coca porque claro a la gente entre cultivar coca y hacer tomates efectivamente quieren vender tomates pero a 1200 dólares y no es es a 10 dólares pero se ha polarizado lo que está ocurriendo en Colombia un dato importante fíjate en el Brahe que es la región del sur del Perú entre los dos ríos que es el mayor productor de hoja de coca del mundo en este momento ya está detectado el Daesh en el momento que el califato ha desaparecido se han trasladado allí efectivamente han vuelto a activar la marca Sendero Luminoso que ya no como ideológico sino como narco porque en la derivación de lo que tú decías de la importancia del Mediterráneo es que para la lucha islamista financiarse la están haciendo ya que no pueden vender el petróleo B que vendían cuando tenían el califato lo están haciendo a través de la droga y el país que lo están dejando al margen para que no meta ruido pero es Perú efectivamente pero es que Román hoy en día ya no existe el terrorismo como tal hoy en día el terrorismo es delincuencia transnacional es crimen organizado ¿por qué? porque es un mejor es un mejor modus vivendi entonces todos estos actores todos estos movimientos toda esta gente ¿qué es lo que necesita para poder trabajar? el desgobierno ¿sí? el desgobierno es donde ellos se mueven bien ¿y la posverdad? bueno porque todo su delito lo convierten en libertades derechos y nuevos modelos sociales eso nos daría para otro programa si no, no es el problema del mundo ahora pero ellos lo que necesitan es un corredor entonces si empezamos a pensar qué es lo que está ocurriendo es de todos sabemos cómo entra la droga en África por debajo del Sahel que son los que la mueven cuánto se cobra el kilo de cocaína que mueves pero luego hay que introducirla en Europa ¿y cómo se introduce en Europa? por el corredor mediterráneo si cada vez se habla más un idioma que entiende menos gente si cada vez tenemos menos presencia de policía nacional y de guardia civil porque no quieren ir ahí destinados si cada vez tenemos más desgobierno si cada vez hay todas igual que lo que estabas comentando de que en la región ya está el guajabismo y el salafismo aquí les estamos financiando si aquí el partido popular Bosco Ciudadanos hubiera ido a hacer fotografías en campaña a una iglesia la gente se rompería las vestiduras ERC ha estado haciendo campaña a las mezquitas guajabistas y salafistas y todos estos actores tienen el común denominador de la cocaína del movimiento de la cocaína y eso sí es sencillo yo tengo que volver a Bolivia hemos dejado en ridículo a 6 geos de la policía española y yo tengo la obligación moral de preguntarle a un representante de los sindicatos policiales que pensáis los que podéis hablar del cuerpo de esta operación y del uso de esos geos que estaban destinados media docena de geos destinados en una embajada de un país donde no hay un problema de seguridad tan relevante como para tener a 6 geos de allí a Paniagua en navidades y con pasaportes correlativos numerados se lo hemos preguntado a Serafín Giraldo portavoz de la UFP estas son sus respuestas pues yo desconozco en este momento si existe o no existe esa investigación interna desde luego que si no existe se debe hacer una investigación interna a mí me dicen los compañeros de los geos que se le tendió una encerrona y esta es la justificación que a mí personalmente me han dado pero en este momento desconozco si hay investigación aunque no lo parezca la unidad de élite de los geos es habitual que se tapen el rostro y además que utilicen armas largas hay que tener en cuenta que iban dentro de un coche con matrícula oficial es decir tenían inmunidad y es algo habitual sobre todo en algunos países en los países europeos no lo vemos habitualmente pero desde luego tampoco vemos a los geos pero desde luego en estos países en países sudamericanos o en países africanos sí que es habitual que los geos se tapen la cara y utilicen armas largas vamos a ver aquí lo único normal es que ningún representante del ministerio del interior haya salido a dar explicaciones en principio lo que se ve en las imágenes es un conflicto diplomático estamos hablando de un país que tiene un problema con una embajada dentro de ese propio país en la embajada de México hay refugiados con lo cual si unidades o representantes diplomáticos del gobierno español van a esa embajada por un principio de cortesía internacional por un principio de reciprocidad tendrían que haber avisado a las autoridades de Bolivia que efectivamente realizaban iban a realizar esa visita en caso de no producirse este aviso las autoridades de Bolivia tienen derecho como así ha sido a protestar pero alguien del ministerio del interior debería salir a explicar qué hacían allí esos representantes consulares con el protocolo en la mano es prácticamente lo que acabo de decir un principio de cortesía de derecho internacional desde luego que entre las embajadas en un tercer país pueden realizar visitas España podía realizar perfectamente una visita a la embajada de México el problema principal se centra en que en esa embajada había refugiados con lo cual también por ese principio de cortesía de reciprocidad las autoridades españolas deben avisar que van a realizar esa visita para evitar este tipo de conflictos desconozco si avisaron o no avisaron pero lo que sí vemos es que no han salido a dar explicaciones a la opinión pública y en este caso son necesarias imprescindibles diría yo más que necesarias imprescindibles porque escuchen el tipejo que está refugiado en la embajada de López Obrador de AMLO el tal Quintana lo van a ver para que le pongan cara este es el que estuvo en la escuela de las Américas fue militar pero pasó por Cuba luego hacía tráfico de camiones a Brasil bueno este tío resulta que era el jefazo del Ministerio de la Presidencia el jefazo de los trámites de la droga en su salida o su pase por Bolivia bueno resulta que antes de que cayera y se tuviera que refugiar en la embajada lo que cayó fue en Paraguay una avioneta con 302 kilos de cocaína vale y resultó que la manejaba el sobrino de una dirigente del partido de Evo Morales concretamente de la gobernadora del sitio donde estaban las pistas de despegue de la cocaína se llama Mayerlin Castedo y preguntado el entonces ministro de la presidencia él ahí lo ven con el traje hawaiano si que tenía que ver en la operación dice que yo no la conozco de nada esa señora y luego aparece en la prensa boliviana esta bonita fotografía que parece desconocerse desconocerse no se desconocían bueno tampoco yo soy quien soy yo para juzgar esto de las relaciones humanas nada por supuesto bueno estamos en que este incidente no nos lo tragamos las explicaciones de Serafín al quien aprecio yo personalmente mucho no nos cuadran para nada no era de embajada era de embajada residencia eran las 8 de la mañana de un domingo que estaban esperando que la gente que gritaba lo de Quintana y las gafas de sol de 6 en 6 con los coches y las señoras amas de casa gritándoles obscenidades porque se veían la tostada de un kilómetro de lejos había muy poca gente tenían razón tenían razón en que allí en ese momento no había tanto retén de ciudadanos como en otros momentos tenían que haber ya las 7 de la mañana en ese momento había 5 nomás lo que pasa es que dieron la alarma y salieron de las casas pero que les pararon 5 más de casa y 2 personas 7 personas abortaron la operación y fueron temprano un domingo pensando que no estarían los bolivianos entonces se incendian después de lo dicho por Tutu Quiroga se incendian van a escuchar lo que dice Karen Longaric que es ministra de este gobierno provisional hasta que lleguen las elecciones lo escuchamos acompañadas por encapuchados intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz la cancillería boliviana cursará una nota a la cancillería del reino de España denunciando estos atropellos bueno la nota llegó la respuesta a la nota no consta probablemente no se haya producido pero creo que no consta lo has comprobado tú no hay ninguna respuesta una declaración que dice que fue una acusación la de la liberación de ayudar a los ministros que fue una de utilizarlo creo que fue el término surrealista hubo una respuesta terrorífica por parte una nota española terrorífica en unos términos que yo no he leído una nota diplomática en unos términos realmente de poco respeto hacia Bolivia que era absolutamente absolutamente intolerable pero es que en esos días en Bolivia y eso de Isodoife había una indignación por parte de la gente ante la reacción también de España un gobierno que en este momento que está haciendo todo lo posible en las condiciones para llegar a unas elecciones que realmente está haciendo un proceso ejemplar para llegar a esas elecciones unas elecciones en normalidad con seguridad en un país después de 14 años de despotismo de desprecio y de mentira ese gobierno se merece mucho más respeto que el que se le dice esto en síntesis es jugarle sucio a la democracia y están jugando es que los enemigos de la democracia parten de España y están agrediendo los que han estado protegiendo a Morales todo este tiempo están en este momento agrediendo a un gobierno democrático que está legal que está creando las condiciones para las elecciones democráticas es una indecencia aparte de ser una canallada política es que es una indecencia es una inmoralidad es una indecencia acompañada y allí que todavía se repite como periódico español y de referencia por el diario El País por el diario El País que no para de pedir la restitución de Evo Morales ya si están agitando a favor de Morales es decir todos estos progres lo que están defendiendo es un narco estado cocalero de unos señores narcotraficantes de droga y eso lo hacen como están defendiendo Maduro desde arriba abajo y la sexta de arriba abajo bueno y en esas el bueno de Germán deja de un lado de los turrones y las viandas y con Víctor González se pillan el avión y se van a la paz y allí son bastante bien recibidos has tenido oportunidad por ejemplo de hablar con el ministro del interior Arturo Murillo Arturo Murillo creo que realmente un personaje valiosísimo que nos prestó toda la ayuda que estuvo que están todos ellos colaborando también el ministro de defensa Fernando López es decir y la propia presidenta interina y la canciller Lugarich quiero decir todo el equipo todo el equipo tiene un interés enorme por primero por revelar la verdad de esta afrenta pero además de revelar la verdad de la afrenta quieren sacar realmente lo que son las conexiones porque eso va a defender la democracia boliviana frente a las agresiones que está recibiendo pero que la vergüenza terrorífica es que las agresiones en gran parte no las recibe solo de Morales solo de Maduro solo de los grupos terroristas y de los carteles de la droga sino que los recibe también desde España porque en España tenemos a quienes están trabajando con ellos vamos a escuchar a Arturo Murillo ministro del interior de este gobierno provisional personaje magnífico de Bolivia personaje estupendo al aparecer con el cruce de información claras evidencias del financiamiento por el gobierno de Evo Morales a partidos extranjeros hemos coincidido en esta investigación que surgen nexos entre el movimiento al socialismo y políticos españoles en este sentido aparecen reiteradamente Pablo Iglesias Íñigo Errejón Juan Carlos Monedero y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón por ello hemos decidido coordinar esfuerzos para la investigación de estos casos de obvia malversación de dinero de los bolivianos vamos ni un guionista este señor no sabe ni quién es Íñigo Errejón puede que le suene José Luis Rodríguez Zapatero Baltasar Garzón no tiene ni idea bueno sí ahora sí porque es el abogado de Evo Morales sí pero de los que ha dicho de Podemos ni idea Zapatero ha hecho campaña por Morales es más evidente que el agua clara que el gobierno provisional de Bolivia tiene documentos que apuntan muy muy descaradamente en esas direcciones Pulis sí yo creo que Germán lo decía muy bien y es que los ataques de España más vienen como un tridente tienes a Juan Carlos Monederos que te sirve para limpiar la imagen de estos regímenes dictatoriales en España tienes a Zapatero que les ayuda a nivel internacional y es como su gran embajador y concluyes con Baltasar Garzón que es la figura legal como veníamos diciendo es el abogado uno del gran equipo costoso de Evo Morales para lograr esa legitimidad y ese carácter legal que no tienen de Evo Morales y de cuanta joya se presenta por el cantiliente Baltasar Garzón siempre que hay algún criminal en Latinoamérica que se tiene que enfrentar a la justicia aparece Garzón a defenderlo es impresionante la capacidad que tiene este hombre de fotografiarse siempre con lo peor que existe en Sudamérica piensa que ahora hablando de la Fiscalía Anticorrupción Españana estamos hablando de decenas de millones y en África de millones de dólares y en África los que han circulado con estas defensas porque tenemos el caso el caso venezolano es no olvidemos el caso venezolano que tiene unas dimensiones absolutamente brutales ¿no? brutales donde además todavía están en el poder disponen de todos los medios y mantienen las pistas de aterrizaje y las pistas de lanzamiento de los aviones de cocaína todos los días en marcha la gente pregunta y hay algo para mí sinceramente comprensible porque estamos hablando hemos empezado hablando en el tiempo de la presencia de Podemitas en estos países y su colaboración con los narcorregímenes de allí la presencia de Zapatero Morodo Bono que tiene un componente importante eso lo conocéis vosotros mejor que yo y que tiene un componente económico cuando digo económico me refiero de beneficio propio porque estos señores ayudan a la subversión pero les es muy rentable hacerlo se produce un episodio que es que en un momento determinado los favores de Zapatero o mejor dicho las labores de Zapatero en el régimen venezolano son no solo tolerados sino apoyados por el gobierno de Rajoy que no lo ataca yo por supuesto no quiero desviar la famosa cita sobre todo proteja a José Luis en la mediación que está haciendo en Venezuela no quiero desviar el tiro pero en el menor de los casos en el mejor de los casos el gobierno de Rajoy se abstiene de intervenir en algo que es Vox Populi y aparte las personas que saben saben perfectamente que en el mejor de los casos hay un tema de negocios muy fuertes no solo en Venezuela también en Cuba y en Guinea el papel de Zapatero el papel de Zapatero en Venezuela excede con mucho a lo que son unos negocios turcos pero que ocurre es un papel monstruoso monstruoso de negociar chantajear a los presos en su cárcel en su propia cárcel a Leopoldo López para que chantajeando a los presos es el garante del mantenimiento de la dictadura es el garante Zapatero pero Zapatero cuando alguien cuando alguien es decir de esa categoría no digo categoría humana o intelectual porque no tiene ninguna pero un expresidente del gobierno español se moja hasta el punto de ir a una cárcel y de ofrecer de chantajear a un preso ofreciéndole la libertad a cambio de su de su retractación de sus retractaciones políticas eso es una eso yo lo calificaría que ha sido una prueba iniciática alguien que está haciendo eso está defendiendo más que está defendiendo lo ha dicho Almagro lo ha dicho el secretario general de la OEA o sea el señor Zapatero es el abogado y el ministro de Maduro de la dictadura asesina en este momento más cruel brutal que existe en el mundo claro y termino y termino mi razonamiento porque mi razonamiento es que es que todo esto converge ahora mismo porque es que estamos hablando de un momento en el cual no sólo han podido hacer esos negocios y esa labor político subversiva Zapatero Moro de Bono etcétera sino que de repente el vicepresidente del gobierno español es un tal Pablo Iglesias el éxito de la operación claro el ministro perdón el fiscal general del estado en España es un tal Baltasar Garzón perdón Lola Garzón Lola Garzón quiero decir es un momento delicado y todo esto yo sí estuve bueno personas que conocen bien determinados medios sobre todo policiales de España y de Estados Unidos mostraban la sorpresa no de que España haya tolerado esto porque lo ha tolerado desde hace tiempo sino que se haya llegado a implicar en operaciones tanto como la de la embajada como la en fin suicidio el supuesto suicidio no nos equivoquemos que España está siendo gobernada y la fuga está siendo gobernada por gente que es directamente partícipe de todo lo que estamos hablando sí 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 está claro bueno y este Quintana el que está en la embajada de México en La Paz el que está perseguido por la DEA es el capo del cártel de las estrellas y es un tío pues que probablemente la DEA esté presionando a México para que deje de estar en esa embajada porque esto compromete a AMLO y mucho y le estén buscando una reubicación no sé dónde en la que los agentes de la policía española pues son los teloneros que lo quieren trasladar de un sitio al otro y eso es completamente inaceptable bueno vamos a publicidad y continuamos con este que hay mucha más Martín Gala bueno a petición aquí de nuestros compañeros de tertulia van a escuchar respuesta de ayer de José Luis Rodríguez Zapatero que lo deja todo más que claro bueno lo deja todo más que sucio sucio de un sucio no hay jabón que lave esto ya verán lo tenemos venga lo de Bolivia fue un golpe de estado hay un gobierno de facto y fue digamos toda la apariencia es de un golpe de un fin un golpe digamos puede ser atípico porque no no entraron los tanques pero claro si un jefe del ejército le dice al presidente constitucional oiga váyase y la policía se le revela pues se parece más a eso y después de estos 13 años de Evo Morales que había sido de mayor estabilidad esta situación me preocupa extraordinariamente en Venezuela tiene que haber un diálogo y un acuerdo entre dos partes que se tienen que reconocer y añado es muy claro que ni las sanciones internacionales ni el intentar tumbar algo a un gobierno al que se puede criticar más o menos funciona no ha funcionado no ha funcionado la operación Guaidó y no funcionará y la realidad que se nos ha presentado de Venezuela durante todos estos años y eso algún día la historia se escribirá también no es no es esa realidad la que es allí estoy cansado de decirlo y explicarlo pero esto es como todo cuando se instala una idea hay muchos intereses en que se instale una idea y aquí se ha instalado como diría Chávez azufre hueles azufre vienes del infierno hueles azufre es que esto es muy grave esto es un sinvergüenza esto es un delincuente es un delincuente este señor es un encubridor de golpistas esa intervención es abominable es abominable es abominable es abyecta este señor la historia le pondrá en el sitio por el cómplice necesario de los delincuentes lo de Bolivia no ha sido un golpe de estado este está amparando a golpistas está amparando a narcotraficantes está amparando a lo peor de todo lo que hay pero como no lo va a amparar si fue justo lo que él promovió para que llegase él participa él participa en una dictadura que solo en el plazo de 14 meses denunciado por las Naciones Unidas ha producido 7000 ejecuciones extrajudiciales 7000 7000 ejecuciones extrajudiciales determinadas e identificadas por las Naciones Unidas por parte de las fuerzas de Maduro 7000 asesinatos que está defendiendo este señor este señor Zapatero que anda con una escolta por Madrid como Chapo Guzmán en sus tiempos en sus buenos tiempos así anda así anda por 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 España él ha sido profundamente llamativa la reacción de la OEA sobre lo que ha pasado en Bolivia para que la OEA dictamine que ha sido pucherazo y que había razones para el fraude y la salida de Evo Morales para que la OEA haga eso la evidencia era tan notoria que no podían decir él puede acabar en la OEA con Maduro porque la responsabilidad de Zapatero Zapatero es un colaborador necesario de Maduro en crímenes de guerra eso es y merece y merece ir a una cárcel como Noriega en Estados Unidos o al OEA hace poco ha dicho que estaba fuera de Venezuela él dijo que no iba a participar más en ningún diálogo ni en ninguna intervención y hace unos días en la sexta salía diciendo que él admitía que seguía con las manos dentro de Venezuela que cada vez que podía echaba una ayudita ¿ayudita quién? la declaración que ha dicho que la operación Guairos no va a funcionar ni funcionará porque él es el garante de que no funcione él es el encargado de que no funcione además de llamar gobierno a lo que es una dictadura en toda regla él es el garante de que no funcione es su futuro va a que no funcione porque a este señor habrá que imputarla internacionalmente y para eso Garzón es un señor que por ejemplo los crímenes de la desahumanidad contra Fujimori es un invento de Garzón porque como no había pruebas pero había que cargarse a Fujimori se inventaron el que como el presidente no iba a saber Evo Morales que hace un golpe como el que se llama de Fujimori disuelve el congreso hace una nueva constitución bolivariana que no hay repetición se vuelve a presentar dicen oiga la lectura la interpretación directa oiga como cambié la constitución me puedo presentar la tercera vez no podía pero la OEA le amparó y Zapatero le apoyó y la cuarta que ya no podía no podía que es la última se presenta porque pide a la OEA el amparo de derechos humanos de que un señor tiene derecho a ser elegido y sale Zapatero y toda la peña diciendo como no le van a elegir la responsabilidad de Zapatero es ya yo quería hacer un apunte breve porque este señor que tiene la repercusión mediática que tiene al ser un expresidente del gobierno de España dice que bueno que a pesar que no hubo tanques ahí se puede hablar de un golpe en estado en Bolivia señores la constitución boliviana y la ley que regula las fuerzas armadas especifica que bueno en todos los países las fuerzas armadas están para proteger la soberanía nacional primero segundo dice que las fuerzas armadas pueden recomendar y solicitar al ejecutivo en este caso que se separe del poder ante una circunstancia extraordinaria que fue el caso del pucherazo en Bolivia y fue lo que hicieron las fuerzas armadas las fuerzas armadas le dijeron por favor señor Morales no va más y por último también yo quería comentar el tema de Zapatero con Estados Unidos que Estados Unidos Washington ha dicho abiertamente que desde España es donde se ha paralizado todas las operaciones en el avance de la democracia en Venezuela bueno y en esas y por volver al tema boliviano que nos ocupa es cuando la fiscalía de Bolivia dice oiga aquí tienen que declarar todos estos actores a donde ha llegado la pasta del gobierno de Evo Morales y eso pues se presenta y no se contesta hasta donde alcanzamos no se contesta por parte del gobierno de España provisional ahora que ya no lo es y ahí hasta ahí podemos leer lo harán no lo harán trasladarán eso en forma de que declaren el que hoy es vicepresidente del gobierno de España vicepresidente segundo eso sí ¿cómo lo ves? yo veo que todo esto va ya ha entrado en un ritmo en el cual estos no van a poder parar nada ni congeos ni congeas va a haber aquí forma de que se paren una serie de procesos que ya están moviéndose en las judicaturas de diferentes capitales e incluyo como digo incluyo Estados Unidos es decir el procedimiento va a seguir y a mí no me extrañaría y además yo debo decir lo digo muy abiertamente y no creo que sorprenda a nadie que igual que deseo que el señor Zapatero algún día responda responda ante la Haya por sus responsabilidades en Venezuela yo espero que los grupos de la gente que en este momento están en el consejo de ministros como el señor Pablo Iglesias los que están detrás en la sombra como Monedero o Errejón o todos ellos que respondan también por sus conexiones con el narcotráfico y por el daño que están haciendo a la democracia allí y aquí por cierto José el Tribunal Supremo venezolano tiene así como 17.000 documentos de prueba que ligan la financiación de Podemos con el pasado chavista de Venezuela la documentación está ahí incluso de una parte que se viene y se presentó ante la audiencia nacional el problema que diferencia yo creo que mucho a Bolivia y a Venezuela es que Venezuela aún tiene el régimen en el poder y es muy difícil acceder a la documentación más sensible si no es que la han destruido ya porque visto lo de Bolivia no me sorprendería que toda evidencia que puedan destruir la destruyan pero es mucho tiempo en Bolivia se estuvo destruyendo documentación por supuesto no les daba tiempo a sacar los papeles de las furgonetas y quemaban la furgoneta con los papeles si tendría que encendiar el edificio entero como ya lo han hecho con las furgonetas pero veremos como se produce el cambio también en Venezuela como va a ser desde luego van a tener que quemar mucho porque es realmente toda la administración volcada volcada a este negocio eso es así pero está ocurriendo algo que no tiene precedentes Germán que está ocurriendo algo que no tiene precedentes porque por muy importante que sea la labor de muchos de vosotros en particular la tuya como eurodiputado es que estamos hablando de que ahora a algunos de los mayores cómplices de esta situación constituyen un gobierno un gobierno de la Unión Europea en la Unión Europea y están en Europa quiero decir es muy serio es muy serio porque primero porque cualquier gobierno confiere una imagen de respetabilidad hasta el más hasta el más burdo delincuente ¿verdad? entonces yo no voy a no es que califique como tal a Pablo Iglesias pero en fin quien quiera saber quién es Pablo Iglesias que lo sepa entonces estamos hablando de un gobierno que ha pactado con algunas de las fuerzas más tenebrosas estamos hablando de Baltasar Garzón a través de Lola Delgado estamos hablando del presidente Zapatero y por tanto de protección ya existía pero por tanto de protección a todo ese clan económico cartel de los soles claro entonces es muy difícil que la Unión Europea y que otras instituciones apoye abiertamente un proceso en contra de la cúpula del gobierno de uno de los países claro imposible directamente fíjate claro entonces la situación para mí es gravísima en el sentido de que nos estamos jugando ¿por qué quería una cabeza de puente en Europa en los carteles? ¿por qué lo querían? porque esto les da unas defensas absolutamente inimaginables la presencia yo creo esto los que estamos aquí lo entendemos pero yo creo que el público en general es que no es consciente es decir a mí me puede preocupar más o menos un gobierno más escorado o menos escorado a la izquierda pero la presencia la presencia cualificada de personajes podemitas y de personajes relacionados con los narcorregímenes bolivarianos en el gobierno de España su mera presencia es un hecho gravísimo y sin precedentes es escalofriante es escalofriante fíjate solamente así en términos de imagen de lo que es España en América Latina lo que supone escuchar esto de la Fiscalía de Bolivia hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial Pablo Iglesias Íñigo Regón Juan Carlos Monedero José Luis Rodríguez Zapatero entre otros es decir impecable y ya estamos tardando en contestar porque entre estados democráticos amigos lo lógico es que se conteste de inmediato Íñigo Regón que no está en el gobierno y que es protegido y es pues puede dentro de poco empezar a tener problemas para viajar por el mundo todos ellos no todos ellos discúlpame hay una vicepresidenta primera del gobierno de España que no puede poner pie en Estados Unidos se llama Carmen a ver si tengo memoria pero vamos a empezar yo que monedero que Pablo Iglesias tampoco veranearía no solo veranear sino como movimientos a cualquier sitio es decir porque eso está en un ordenador llegas al aeropuerto se pone la luz roja y pum y aquí al cuartito y del cuartito para allá entonces bueno pues estarán muy contentos pero empiezan a tener problemas que no contaban con ellos por eso todo esto estaba depositado en Bolivia porque Venezuela un día puede estallar Venezuela puede aparecer al final reventar y aparecer en Estados Unidos y resolver el caso a pesar de que esté José Luis Rodríguez Zapatero que como todo el mundo sabe le tiene un pavor Trump a José Luis Rodríguez Zapatero que vamos hay que ver Ecuador también en Ecuador se tienen que poner en marcha las cosas también en Perú se tienen que poner en marcha las cosas y también hay que mirar muy bien Brasil y Argentina muy bien Brasil y Chile en Argentina va a ser difícil y Chile que ya veremos en Chile estamos viendo como están entrando a saco ¿tú que controlas bien Colombia? ¿qué está pasando con lo que queda y los rescoldos de las FARC? ¿a qué se dedican? ¿y quién lo financia? bueno las propias Naciones Unidas están al 50% las distintas agencias de Naciones Unidas están divididas porque mientras unas estaban apoyando el proceso de paz mal llamado en Colombia la UNDOC la que es contra el crimen organizado estaba avisando y estaba dato objetivo no subjetivo hablando de que los niveles de producción de cocaína se habían ido como 10 años antes entonces ¿qué es lo que ha pasado? bueno pues lo que ha pasado es que el proceso de paz ¿para qué ha servido? ha servido para adaptar las FARC al nuevo teatro de operaciones el nuevo teatro de operaciones pasa a Urbano en vez de al mundo a la selva y pasa sobre todo a pasan a ser una guardia pretoriana podríamos decir de Venezuela y de Bolivia que Bolivia no deja de ser y de Cuba bueno para militares es una posición más de comisario político sobre el terreno y de entrenador la acción operativa la hace las FARC estamos hablando de 40 o 50 mil tíos pues entrenados y que son los que están moviendo por ahí porque Bolivia no deja de ser el plan de contingencia de para cuando caiga Venezuela la logística luego podríamos estar hablando de otras logísticas o de otras líneas de negocio que ahí entraría España que el negocio crezca que el negocio se diversifique pero eso es lo que ha pasado los personajes desmovilizados de las FARC por lo tanto que es lo que han hecho pues el 50% de la gente que se ha desmovilizado de cada 4 personas que se desmovilizan inicialmente de FARC la mitad 2 vuelven a hacer actividad delictiva con otra denominación bad crime bandas criminales como se denominan allí empiezan a a a trabajar en urbano y la gente que no se adapta al urbano refuerza el LN ¿sí? el LN ha vuelto a coger oxígeno hay negocio hay tajada el LN puede ser un proveedor están saqueando todo el oro de Venezuela hay unas nuevas los que sois de la región conocéis perfectamente que las fronteras son permeables hay una nueva disciplina son líquidas son líquidas hay una nueva hay un nuevo sistema de trabajo que al que puede acceder cualquier persona que es el hormigueo es llevar base de coca desde 50 desde medio kilo a un kilo y medio encima llevar en cualquier mochilero y se han adaptado al nuevo negocio eso es lo que ha ocurrido el gobierno es firme el gobierno de Colombia es la salvación en la región estamos hablando de un gobierno serio pero la zona está muy complicada pues hay que ser muy honestos este portugués pasado por Yale y por una universidad de la Alemania del Este LASIK que tuvo la genialidad de sustituir la lucha de clases después de que cayera al muro financiado por Lula en Sao Paulo y enseñarles a estos grupos políticos como era de conveniente buscar nuevas banderas la biodiversidad el feminismo el indigenismo el no sé qué unas cosas el animalismo cosas que al fin que no pareciera que iban a tener gran éxito y sobre todo como imponer la armonía cultural o la uniculturalidad y como decidir quién está dentro y quién está fuera de los márgenes y de las normas y de y cómo influir a Hollywood y cómo influir a la cultura propia al cine al teatro al mundo de la candeleta y al mundo de la comunicación la corrección cambiando incluso nuestros lenguajes la corrección usted decía decía ayer la ministra Cela los niños no son de sus padres sí sí se quedaba tan pancha eso lo dijo Chávez hace pocos años en el desbrozar de esa ideología que dimana de Fódez Sao Paulo está establecer un nuevo internacionalismo proletario financiarlo está destruir los pilares de la sociedad actual sean religiosos morales familiares culturales todo eso Chá liquidado y a partir de ahí construye el hombre nuevo el hombre nuevo tic tac toc tic tac toc que obedece a consignas siempre se ha hecho Edwin von Horvath tiene una novela que se llama Juventud sin Dios donde viene toda la fabricación se ve se ha intentado hacerlo muchas veces no suele funcionar siempre siempre se ha siempre se ha intentado y no suele funcionar ahora tiene gracia que quienes dicen que la mujer puede matar al niño antes de nacer porque lo puede matar porque sin más porque es su cuerpo resulta que después el niño no tiene nada que ver y el niño lo puede militarizar a partir del día uno o así son una serie de paradojas que tu hijo de 8 años haga algo pero la responsabilidad civil es de sus padres o sea que le agreda o le haga algo a la señora celá tirándole un tiesto a un niño que esté jugando en una terraza encima de su cabeza y el que tendrá que pagar a sus padres que no son los responsables del hijo que el niño delate al padre es la prueba de que la educación ha ido bien eso ha pasado con el comsomol es eso es el ejemplo del comsomol y eso era Pol Pot en la Unión Soviética era Pol Pot el niño Piotr que fue héroe de la Unión Soviética porque a los 8 años denunció a sus padres que denunció a sus padres pero pasa lo mismo pasa lo mismo en la Alemania hitleriana y que era Pol Pot en todos los químicos rojos podemos estar hablando de un nuevo orden mundial eso que tú llamas el marxismo cultural exactamente podemos estar hablando en el que los conflictos convencionales han pasado a la historia entonces ahora el enemigo es la delincuencia transnacional y el crimen organizado contra los gobiernos serios y contra la libertad y contra la libertad de las personas contra la civilización y los golpes de estado ya no tienen tanques o sea Chávez dio un golpe de estado sin tanque Vizcarra está en Perú disolviendo el parlamento dando un golpe de estado sin tanque cuando Zapatero decía no ha habido tanques es que ya los golpes de estado se hacen de otra manera no se hacen con flujos de personas por ejemplo ¿cuál es la nueva infantería del nuevo enemigo? los flujos de personas ¿cómo quieres desestabilizar a TRAN? ¿cómo quieres desestabilizar a TRAN? cuando el ejemplo de Venezuela lastimosamente si tú durante 20 años subsidias a la gente y les vas dando cada vez menos pues luego metes una infantería que son 2 millones de personas en Colombia que desestabilizan el gobierno los flujos de personas TRAN en ese sentido ha sido más fuerte y aquí nos lo hacen por el Mediterráneo eso a nivel macro y a nivel más grandes movimientos de personas pero luego a nivel individuo lo que interesa para un negocio que crece exponencialmente y necesita personas que trabajen en ese negocio pues lo primero que tienes que hacer es aislar al individuo ¿cómo aíslas al individuo? retirando a la familia convencional retirando a la iglesia aíslas al individuo le comes el poco nuevos modelos hay que ampliar horizontes no es que el foro de Sao Paulo este del que a lo mejor no habían oído hablar haga y deshaga en el mundo mundial y ordene y mande y envíe dinero a uno y a Podemos y al otro y tal no, no esto forma parte de una serie de platillos que van girando en donde a lo mejor Soros está en el platillo de arriba hay otros platillos alrededor de eso encima hay otra estructura de platillos están los de apellidos rimbombantes que suenan a rico desde muchos kilómetros en fin los que gobiernan en el mundo Sao Paulo tiene una definición ideológica mucho más clara pero que tiene diferentes por supuesto las conexiones con los demás todos todos tienen alguna conexión con Soros que tiene todas las conexiones con la city londinense pero cuál es la percepción perdona del electorado por ejemplo español cuál es la percepción del peligro en el electorado español el electorado español cree que el peligro está en un Donald Trump que con el acuerdo ideológico o no de muchos de nosotros o el desacuerdo ideológico está plantando cara a estos procesos por la comunicación a un Bolsonaro que está acabando con una serie repito sea de su de su acuerdo ideológico que está acabando con una serie de procesos subversivos animados desde Chile con un Boris Johnson que independientemente de lo que piense cada uno de cómo se ha llevado el proceso significa una tradición liberal más hayekiana por decirlo frente a una tradición continental mucho más intervencionista y ruciniana quiero decir que ahora mismo la guerra cultural la guerra ideológica dentro de nuestras propias sociedades pues está completamente errada en el sentido de que no solo la izquierda en el poder sino la derecha es decir la derecha es que no ha habido batalla hasta ahora no ha habido batalla la buena noticia la buena noticia es que en toda Europa en toda Europa se está produciendo la reacción y en toda Europa comienza a haber batalla ideológica y España yo creo que es el gran ejemplo también de este último año en España donde realmente una serie de cuestiones que aquí eran tabú que se habían expulsado prácticamente de lo que es el repertorio de la discusión que eran imposibles han venido y han venido gracias a Vox pero como han venido en otros países europeos donde están saliendo hay una lucha sin cuartel ayer la condena en la Unión Europea por parte de toda la mafia socialdemócrata del consenso socialdemócrata contra Hungría y Polonia fue una cosa absolutamente vergonzosa e intolerable pero se ha visto que hay movimientos porque no solo nos opusimos nosotros digamos el ECR y EID digamos la derecha sino que también quienes siempre han votado con los socialdemócratas como el Partido Popular en el Partido Popular hubo muchos votos repartidos y muchos populares españoles votaron en defensa de Polonia y de Hungría frente a una especie de discurso de la izquierda que los populares por lo demás se han acostumbrado a asumir siempre y a defender es decir que hay movimientos que son esperanzadores no me resisto a que me cuentes cómo fue el intento de Puigdemont de poner pie en el Parlamento Europeo bueno ¿cómo? ha puesto pie ha puesto pie nos mandó a todos nos mandó a todos un correo un correo que yo contesté debidamente la verdad y después en un momento dado él comentaba el otro día dice no me he cruzado con Germán Ter y no me ha dicho nada y es verdad que la mayor parte de las veces que me he cruzado con él no le he dicho nada ayer después de la votación esta donde ellos además también votaron a favor de todo tipo de infamias yo sí le dije que le deseo ver pronto en la cárcel si se lo dije personalmente allí pude decírselo en su escaño y una cosa que es muy importante deseo que se haga realidad pronto y además creo que va a ser así porque creo que va a haber un suplicatorio y después del suplicatorio veremos como los jueces belgas que siempre serán nuestros enemigos pero veremos como los jueces belgas se resisten pero van a tener probablemente que entregar a los dos delincuentes y que los dos delincuentes vengan a la cárcel es que una de las cosas sorprendentes del nuevo orden mundial es decir desde que se ha cambiado de la era analógica a la digital las ideologías no vertebran el mundo sino que son las grandes corporaciones y lo peor de todo es que los esclavos más sumisos al gran capital es la izquierda pero es ahora cuando dices es que la derecha no, no, no total servidumbre bueno hay un inmenso espectro de la derecha que está en la misma posición pero la derecha está en esa posición porque encima piensa que es el liberalismo económico y que es su modelo pero eso ya es por imbecilidad propia pero es que los otros es por contradicción ideológica hablamos de los pobres del mundo y los sometemos de manera torticera castrando todas sus libertades entregando la soberanía de los estados a gente como Soros como los señores Rothschild como las grandes corporaciones mundiales que les interesan políticos comprados mediocres y todos bajo sospecha para tenerlos dominados si eres un hombre libre eres facha por supuesto entonces vale hay que asumirlo hay que asumirlo no es bueno que pensemos por nuestra cuenta y que nos hagamos preguntas preguntas como a ver ¿qué pasaría si mandara al PP en el gobierno Balear con este escándalo de las niñas en centros de protección públicos que son prostituidas con 14 años? pues sería un escándalo mega mundial pero claro como en Baleares ahora manda quien manda pero ese es fruto del heteropatriarcado sexista católico que han sobrevivido déjenme hacer este apunte porque cuesta encontrarlo en los periódicos es un escandalazo mundial vamos esto es avergonzante avergonzante para acabar con ese gobierno para que no se puedan presentar nunca más a elecciones libres en este país los responsables y para que la fiscalía Lola que tiene le gustaba aquí de la información vaginal antes que Lola te quiero recordar que hay 17 fiscales de menores en este país que cobran cada mes y jueces de menores que también cobran cada mes y esos donde están en una semana el gobierno le ha dejado claro a todos que ha declarado la guerra a aquel que le inoportune eso es eso es por ejemplo dice Cela los padres los hijos no son de los padres y la siguiente cuestión que queda para el próximo a lo mejor para el próximo consejo de ministros si defendes eso serás perseguido bueno vamos a ver si no son de los padres lo de la manutención de los hijos en los divorcios y lo segundo cuando tengan una crisis matrimonial o de pareja la ministra de igualdad con el vicepresidente segundo del gobierno eso será una crisis de pareja o una crisis de gobierno eso es un ridículo que ningún consejo de administración de ninguna empresa medianamente se permite en medianamente seria permiten eso y ahora lo han permitido por duplicado no han inventado las togas giratorias la ministra que sale de toga de fiscal pero es que inventan ya que me provocaste diré que hay una presidenta del instituto de la mujer que sugiere cosas tremendas para que los hombres alcancemos la igualdad que nos violen analmente deberíamos decir así claro soy un experto no permitirás que no pregunte y luego tenemos tenemos otra tenemos otra en el ministerio Irene Montero que dice no yo voy a renunciar a esa dirección general porque como no soy negra pues como voy a ser yo la directora general de igualdad racial mejor que lo sea esta la primera vez en España que sé que alguien tiene que dimitir por motivo de su raza resulta que el gran pinchazo en hueso es que la elegida que es una guineana de origen resulta que está emparentada con uno de los que estaba en aquellas cortes de Franco representando a esa provincia tan querida que fue Guinea Ecuatorial esta es la dimitida esta es la que dijo no a mi no porque como no soy negra mejor que no y ahora donde antes esta es la elegida que es sobrina de Bonnie la del señor Obián era una dictadura abominable pero ahora es un magnífico país porque como el señor Bono el señor Zapatero y el señor Moratín tienen sus garbanzos allí pues es un sitio estupendo estupendo y luego el ministerio de igualdad que teóricamente tendría que buscar un reflejo por igualdad de las sociedades iguales solo nombra de altos cargos aquello que sean mujeres ya poder ser lesbianas del colectivo LGTB con lo cual la igualdad de ese ministerio es una irrealidad absoluta ese es el que Goñi el que estaba en las cortes franquistas tendríamos que utilizar el lenguaje inclusivo y tendríamos que hablar de cargas de estado bueno y luego hay una de la que confieso que no sé cómo se llama porque he hecho muy poco esfuerzo en averiguarlo pero hay una que dice que va a prohibir los disfraces de negro ¿habéis visto alguno de los seis alguien disfrazado en España de negro? bueno yo sí cuando era niño el que hacía Rey Baltasar una noche sí pero eso está en Canadá bueno pues ganas de tener a Trudeau yo no he visto a nadie que decida ahora van a decir cómo no lo disfrazamos y de vaquero bueno de vaquero malo eso sí hay barrios de España donde los que han sido disfrazados son algunos negros para hacer de reyes magos blancos eso sí que es cierto hay varios lugares en España no sería difícil encontrar unos cuantos bueno vamos el delirio el delirio nos puede llegar esperemos esperemos que el delirio no nos lleve en la dirección trágica que muchos pensamos como te prodigas poco desde que vas y vienes los viajes estas cosas Puchemón las emociones fuertes has dejado las tertulias como una cosa light ¿qué va a pasar con esta cosa que habéis presentado en la fiscalía anticorrupción? ¿cuál de ellas? la última habéis presentado una denuncia en forma de alegar que se investigue la supuesta financiación irregular de Poema por supuesto yo creo que bueno vamos a ver lo que queda de momento está aquí es decir no se pueden escaquear estamos yo me acuerdo de aquellos que a estos que dicen ahora que eso no va a ningún sitio son aquellos que decían que lo del lo del juzgado número 13 de Barcelona no iba a ningún lado y mirad la que montamos o sea que yo creo que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer porque se están haciendo las cosas con coraje que no las había hecho nadie y eso se está notando tanto en el Parlamento Europeo como se está notando aquí en el Parlamento como cada vez que sube a la tribuna Abascal se nota las verdades que se dicen que aquí no habían resonado en este Parlamento nunca y se están haciendo cosas que no se hacían y yo creo que eso a medio plazo los españoles y se están notando los españoles están viendo que tienen a quien les defiende con coraje yo creo que eso tendrá su efecto a medio plazo ¿hay nerviosismo en Podemos? ¿tú crees? ¿no? Zapatero está muy nervioso Zapatero está muy nervioso lo que pasa es que en estos análisis yo creo que no solo se debe dar el análisis político y estratégico sino el del factor humano entonces hay que hablar en sí del factor humano entonces claro un Pablo Iglesias un... bueno Irene Montero no cuenta perdón no puntúa ahora que no nos oye nadie o sea es decir es la señora D si este señor hubiera seguido con Tania Sánchez sería Tania Miestra no, no sí o no pero la Montero no sería pero dicho esto yo creo que nunca se han visto en una igual en general los políticos cuando llegan al poder incluso los políticos socialistas incluso los políticos estatalistas tienen unos límites mentales y morales al uso del poder el problema es que un Pablo Iglesias y un monedero no tienen esos límites porque están educados en una concepción absolutamente distinta del poder que no tiene nada que ver ni siquiera con el socialismo occidental entonces ¿qué quiero decir con eso? que todo el mundo conoce que los ministerios etcétera más allá de la acción legislativa más allá etcétera hay unos mecanismos que están basados pues en en los conocimientos de las personas adecuadas para decidir algo en cada momento en llamar al jefe al policía que está en un sitio o al X que está en otro y que depende de una firma del ministro entonces es una situación muy peligrosa ¿están preocupados? sí claro que están preocupados pero ellos se sienten por primera vez no solo golfeando ellos siempre han golfeado es decir desde que Pablo Iglesias pagaba en B a sus empleados hasta que ocupaba ilegalmente la casa de protección oficial de su madre hasta que quiere decir todo lo que ha hecho Pablo Iglesias hasta que iba a comprar una mansión independiente de donde lo compré con el tesorero de Podemos es decir siempre ha golfeado y no tenía ninguna preocupación ahora el peligro es mayor porque se enfrenta a unas acusaciones gravísimas de colaboración en realidad con un narco régimen pero él se siente con un poder inmenso la respuesta tendría que haber empezado por ahí quizás es no está encantado de la vida Zapatero quizás tenga algo más de miedo porque él estéticamente Zapatero es más como nosotros luego moralmente es una basura pero estéticamente es más como nosotros pero la estética de Iglesias es completamente distinta no está preocupado se sube a un atril que postura la de la entrada de Moncloa la imagen la imagen de las piernas pero vamos a ver lo hemos tenido aquí en esta casa luego cuando salía de aquí y se iba a las aulas de universidad decía perdonarme que no les di de guantazos y no salía a correrlos aquí era un corderito porque luego cuando se tiene que enfrentar al one to one es un cobarde él utiliza todos los mecanismos de detrás pero ahora tiene muchos mecanismos ahora tiene muchos pero también el nivel de mecanismo por encima de él y lo empezarán a ver cuando Washington cuando empiecen que es que los charcos que pisan antes eran de menor cuantía ahora empiezan a tener ahora empiezan a tener trascendencia y hay un presidente que en lugar de medir la legislatura en años la mide en días porque el absurdo del otro día de 1400 días quedan por delante quiere decir que el señor Sánchez no tiene nada claro lo que va a estar en Moncloa bueno señores no tenemos tiempo para más muchas gracias a los seis muchas gracias sobre todo a ustedes que han decidido pues informarse del dinerito boliviano a través nuestro ese es nuestro papel muchísimas gracias insisto feliz fin de semana en lo que queda del mismo y hasta el próximo sábado a las 10 de la noche gracias